Policías antidisturbios desmantelan un campamento de inmigrantes y refugiados en París. La intervención se ha desarrollado en el distrito 19 de la capital francesa, donde han llegado muchas de las personas evacuadas de la llamada jungla de Calais. Según las autoridades, se trata de una operación de control administrativo para identificar a los inmigrantes y refugiados. La policía ha venido esta mañana. La gente pensaba que la policía iba a venir mañana para darnos una casa, un campamento. ¿Dónde va a dormir toda esta gente? En esta época del año hace mucho frío, esto no es vida, es vivir como animales. Lo que ha pasado es el resultado de una política de gestión basada en las redadas policiales. Han formado un círculo y han clasificado a la gente según su situación administrativa. A veces es una discriminación racial. El gobierno francés da por finalizado el desmantelamiento de Calais y asegura que ha reubicado a más de 5.000 personas. Pero se desconoce cuántas se han quedado en la zona para seguir intentando llegar al Reino Unido. Además, sigue sin estar claro el futuro de los 1.500 menores no acompañados, alojados en un centro de acogida provisional cercano.